Telegram eliminará los canales relacionados con el terrorismo. Una decisión que sigue a la del gobierno indonesio que bloqueó la versión web de la aplicación el viernes pasado. El canal de mensajería por internet está fuertemente encriptado. La empresa ha recalcado que cada mes bloquea miles de canales públicos relacionados con el llamado Estado Islámico. El Ministerio de Comunicación e Información indonesio amenazó el viernes en un comunicado con suspender Telegram por completo, también en los teléfonos inteligentes, si no prepara protocolos de actuación. Telegram siempre ha dicho proteger la intimidad de sus usuarios y no hacer tratos con los gobiernos. La aplicación está prohibida en China y Oman, y su función de llamadas de voz la ha bloqueado un tribunal en Irán.